Buenos días, patrón. Este nunca ha perdido una carrera. Óyeme, Justino. Yo no vine a escuchar las cualidades de tus caballos. Tú sabes dónde se encuentra Rodolfo Cavazos. Yo no soy soplón. Y si supiera, no te lo diría. Usted, al igual que Cavazos, son carroña, viejo. ¿Y les importa un cacahuate traicionarse entre ustedes? Si ya acabaste de insultarme en mi propia casa, ya sabes el camino. Por culpa de Cavazos mataron a tu hijo, Justino. Y anoche uno de tus hombres fue rostizado y tú sabes quién es el autor. Vamos, no seas estúpido. Yo puedo encontrarte muchos cargos y refundirte en el bote por muchos años. Concruébamelo. De aquí no vas a sacar nada. Búscale por otro lado. Está bueno, Justino. Por ahora, si la dejamos, pero volveremos a vernos. Vámonos, muchachos. ¿Qué pasó? Pícale que ahí vienen los federales detrás de mí. Vámonos. ¿Qué pasó? No. ¡Tú, tí, 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 tí! ¡Vámonos! 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 Gracias.